¿Así que Manuel sabe que tú y yo somos hijos de la misma madre? Sí. Y supongo que también le has contado que él y yo somos hijos del mismo padre, ¿no? No, no, eso no se lo he contado. ¿No? Pues no, porque pensé que eso a mí no me correspondía, sino a ti. Así que ni siquiera se lo he insinuado, porque no quiero comprometerte. Te lo agradezco, supongo que tendré que hablar con él y poner las cartas boca arriba. Tengo miedo de cómo se lo vaya a tomar. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, porque empezamos la semana con mucha energía aquí juntos. Y es que esta semana en La Promesa, bueno, pues vamos a tener una noticia bomba. Y parece que desde la semana pasada no paramos de tener grandes escenas, sobre todo de revelaciones. Ya vimos cómo Hanna le confesó a Manuel toda la verdad sobre su pasado. Y después habló con su hermano Curro para comentarle que se lo había confesado todo a Manuel. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el señorito Curro, sin saber que ellos son pareja, pues no se extrañase, que de repente Hanna le cuente a Manuel un secreto de esa envergadura? Si alguien me lo puede explicar, la verdad es que se lo agradecería. Me lo dejáis abajo en los comentarios. Y bien, hemos llegado a esta semana y ha llegado el turno de que ahora el señorito Curro le confiese a Manuel que en realidad son hermanos y no primos, por parte de padre. Eso sí, todo esto lo veremos entre el final del capítulo del martes, o sea, de mañana, y el día siguiente, miércoles. En este vídeo de hoy te voy a contar todos los detalles acerca de esta confesión y cómo se lo va a tomar el señorito Manuel. Es una de las confesiones que más tiempo estábamos esperando, igual como la de la semana pasada. Parece que de golpe todo ha saltado por los aires allí en el palacio. Referente, ya se entiende, a las confesiones. Pero mira, antes de seguir, como siempre, te quiero enviar un saludo y mis bendiciones. Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes, como cada día, acompañado del gatito Dodi, el gatito de la promesa, con un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Y llegados hasta aquí, te pido que desconectes de todo y que te centres en mi narración para que te distraigas un ratito en mi compañía. Justamente en el capítulo de mañana martes, al final veremos cómo el señorito Curro encontrará el momento propicio para sentarse junto a su primo Manuel y tener una conversación muy seria. Me imagino que nos dejarán con las ganas de escuchar esa conversación tan importante y hasta el capítulo del día siguiente del miércoles, pues no podremos verla completa. El señorito Curro primero le explicará que él es el hijo de Dolores, la antigua doncella personal de la primera esposa del Marqués de Luján, de Doña Carmen. Y lo más importante de todo, también le va a decir que Dolores, pues que tuvo un hijo con don Alonso de Luján, el Marqués, puesto que eran amantes y que ese hijo, pues es él, por lo tanto son hermanos por parte de padre. ¿Cómo recibirá el señorito Manuel esta noticia bomba? Pues la verdad es que me imagino que un poco como lo vimos la semana pasada, cuando Hanna le contó todo lo que le contó, que en un principio pues se quedó como aturdido, no sabía, vamos, ni lo que le habían contado. Y con esta confesión ya veremos si le va a ocurrir lo mismo. Yo creo que al principio estará en shock al enterarse, sobre todo, que su padre tuvo una amante con Dolores, aunque sinceramente no creo que el señorito Manuel vaya a juzgarlo a su padre, puesto que él es igual que el Marqués, ya que cuando estaba casado con Jimena de los Infantes, nuestra Lady en Bustes, pues tenía de amante, de querida a Hanna. Y referente a esto, a veces yo me pregunto, si ahora el señorito Manuel es viudo, ¿qué tipo de relación tiene con Hanna? Yo me imagino que ahora, si ya no tienen ninguno, nada, ninguna obligación, pues deben de ser novios, porque ya no son amantes, ahora habrán pasado a ser novios. Pero bueno, vamos a la confesión del señorito Curro, porque cuando nuevamente Manuel vuelva a digerir toda esta información, pues estoy totalmente convencido que se lo va a tomar muy, pero que muy bien, puesto que los primos Curro y Manuel se aprecian y se quieren muchísimo. Por lo tanto, si ahora Manuel descubre que en realidad no son primos, sino hermanos por parte de padre, esto lo que hará es unirlos aún más si cabe. Y referente a lo que te he hablado al principio del vídeo, no entiendo por qué Hanna no aprovecha el momento de esta confesión con su hermano, para decirle además que ella y Manuel son pareja. La verdad es que al pobre del señorito Manuel parece que le ha venido todo de golpe, puesto que no solo ha tenido que lidiar con las confesiones tan fuertes que le ha hecho Hanna la semana pasada, además también está enfrascado en todo el tema este de Gregorio Castillo. El señorito quiere solucionar el problema que tiene Pía y librarla, a ella y a su hijo, de este ser tan despreciable. La verdad es que, como ya te avancé en el vídeo del sábado, el del matadero, el señorito está inmerso en intentar acabar con Gregorio y el desenlace lo vamos a ver precisamente ahí, en el viejo matadero abandonado de Luján. Y para más señas, a medianoche. Y bueno, ahora que Manuel va a enterarse de que Curro es su hermano, pues esperemos que las cosas se queden ahí, que lo asimilen y que, bueno, que tengan muy buena relación. Lo que no me gustaría a mí es que ya ha pasado algún tiempo, pues, esa teoría que está circulando, que habla sobre que la marquesa, pues, se casó embarazada y, en realidad, el señorito Manuel no es hijo del Marqués, sino del Capitán de la Mata. Yo esto sí que te tengo que advertir y te tengo que decir que es una teoría. Ni siquiera me lo he inventado yo. Es una teoría que está corriendo por Internet hace mucho tiempo y que, bueno, no sabemos si al final esto saldrá alguna vez a la luz o, en realidad, no es de verdad. Lo que sí es cierto es que ahora van a tener muy buena relación porque, yo qué sé, si como primos ya se quieren, pues, imagínate como hermanos. Y si algún día esa teoría se hiciese realidad y se descubriese que, en realidad, Manuel no es hijo del Marqués, pues, entonces, sería como un cambio de cromos. Ahora, el padre de Manuel es el Marqués y el de Curro es el Capitán de la Mata y después, pues, ya sería al revés. El padre de Manuel sería el Capitán de la Mata y el de Curro el Marqués. Bueno, un lío, pero espero que eso no pase, la verdad, porque yo prefiero que sean hermanos, que Manuel siga siendo el heredero del marquesado y, sobre todo, que se case con Hanna lo antes posible y que sean felices, claro. Ya ves que aquí te he puesto un nuevo vídeo del gatito Dodi. Está creciendo muchísimo, la verdad. Yo no sé cómo ese gato crece. Es que come mucho, la verdad. Yo creo que eso debe de influir. Y ahora te voy a dar nuestro chute de energía. Y nos vemos mañana en otro vídeo. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando, como siempre, un gran beso. ¡Apretado!